Mi gusto por el guapango Desde chiquito, les juro que cuando canto, me atrasiento muy bonito Y mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria Me gusta cantar guapango porque quiero hacer historia A todas las huastecas que embellecen más el alba Les dedico este guapango porque me sale del alba A todas las huastecas que embellecen más el alba Les dedico este guapango porque me sale del alma Y mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria Me gusta cantar guapango porque quiero hacer historia Yo quiero seguir cantando guapango hasta que muera Porque así voy recordando el sur de mi hermosa tierra Yo quiero seguir cantando guapango hasta que muera Porque así voy recordando el sur de mi hermosa tierra Y mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria Me gusta cantar guapango porque quiero hacer historia Y mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria Me gusta cantar guapango porque quiero hacer historia